A mi pues la visión, o sea, yo de lejos no alcanzaba a ver a las personas, el rostro no alcanzaba, los letreros, los anuncios no alcanzaba a verlos, tenía que usar lentes para manejar y eso me incomodaba muchísimo, o usaba lentes de solo o usaba lentes normales entonces dije no, me voy a operar y fue la mejor decisión que tomó. No, pues todo muy bien, me atendieron muy bien, me recibieron muy bien, me repararon, lo que es el traje, todo lo que necesitaba y ya me pasó nada, no se siente nada rápida, es más la espera, antes estaba esperando más que el momento de la cirugía fue súper rápido o sea, caminando, todo viene mucho la pena porque ya la visión es otra, ya tengo otra perspectiva del mundo ya es como, veo todo más claro, a las personas ya si me hablan en la calle la distingo porque antes de, oh, las no sabía ni quiénes porque no las conocía y ya ahorita ya, pues eso no, no sí